Realmente una noche increíble, maravillosa, se lo veníamos anticipando El Principito y Mozart, un relato sinfónico de la mano de Chousorian, el maestro, y por supuesto también con relatos de Fernando Bravo ayer en el Coliseo. No te preocupes, porque si no lo viste acá por Canal 9 también lo vas a poder ver y en toda Latinoamérica también lo van a poder disfrutar a través de la red de noticias Alvavisión. Mira, aquí hago un adelanto. Estamos muy satisfechos porque Arpegio en definitiva tiene esa misión, ese propósito de abrir el oído a la sensibilidad, a la música clásica, a la ópera, a la danza a las artes performáticas, las artes combinadas, como fue finalmente un espectáculo de artes combinadas, ¿no es cierto? Y eso nos llena de alegría y de gratitud, ¿no? De poder tener a través de Arpegio, de Canal 9, de la red de Alvavisión la posibilidad de articular una multiplicación de este hecho artístico que hemos vivido y no solamente una vez, sino todo el año, ¿eh? A través de Arpegio Televisión y de Arpegio Radio. Lorenz Oliver decía que los espectáculos teatrales los termina el público, ¿no? Y me parece que hay una gran verdad escondida en esa definición. Ahí se fusionan dos caminos de dos artistas que ni siquiera vivieron en la misma época, pero que han generado, digamos, un hecho muy bello. Uno en los textos y otro en la música. Y poder entregarlos en un espectáculo único, hacerlos coincidir en una misma salida, me parece que es muy novedoso. Me alegra mucho de que tenga esa difusión, no por mí, sino por la obra, por el esfuerzo que han hecho de producción, que tenga, digamos, una posibilidad mayor de lo que puede ser hoy lo que ha sido la sala del Coliseo, que tenga difusión, como tengo entendido, en el exterior, de manera tal que no hace otra cosa que difundir una obra, y eso es lo mejor, me parece, que nos puede pasar. Gracias por estar presentes en este momento, donde van a ver un espectáculo, en tal caso, diferente, un espectáculo donde se conjugan la letra de San Exupery, las imágenes del Principito con sus versiones e ilustraciones originales, y también la música de Mozart. Sería irrespetuoso de mi parte que yo hablara de la performance de los autores, simplemente digo que hemos estado embarcados en un espectáculo realmente gratificante, y espero que también sea para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!